La verdad está siendo mucho el trabajo de estos últimos días. Ayer tuvimos 109 casos activos en ACE, así que eso implica que el hilo epidemiológico a seguir está siendo complejo. Hay muchos contactos, hay muchas visitas domiciliarias, pero bueno, se está trabajando a full con muchas ganas de salir adelante, como todos. ¿Este aumento de casos va a implicar solicitar más personal y poder, digamos, hacerle frente? ¿Cómo ha sido ese trabajo en definitiva y también con autoridades de ACE y Ministerio? El call center primero contaba con un pool de personal en el invierno, para el plan invierno, que fueron renovados sus contratos hasta ahora. Y en el último brote, fines de octubre, se redobló el personal y todo este personal que te acabo de nombrar, el del invierno, junto con el de octubre, se prolongó sus contratos hasta el 31 de marzo. Así que por suerte vamos a seguir contando con todo ese personal durante estos meses de verano. Ya hablamos de un trabajo, si no, que es muy extenuante, muchas horas. Con respecto al resto de las demás policlínicas, la atención definitiva, ¿va a cambiar algo estos meses? ¿Cómo está previsto también tras el comunicado justamente de la Junaza, el Sede y el Ministerio? Sí, exactamente. Ayer tuvimos el comunicado de la DIGESA y de la Junaza de que durante 30 días tenemos que disminuir la presencialidad en las policlínicas a lo mínimo posible. Así que bueno, a través de ese comunicado lo que hicimos fue colocar algunas pocas consultas presenciales, sobre todo en los recién nacidos, en las embarazadas, en los pacientes por primera vez. Así que volvemos a pedir paciencia a la población, colaboración a la población, que entiendan que estamos intentando hacer todo lo que está en nuestras manos. Estamos pidiendo muchos más teléfonos para poder realizar el 100% de la consulta telefónica. Les pedimos también que estén atentos al teléfono, porque muchas veces sucede que no conseguimos esa comunicación y es fundamental que se mantenga la comunicación médico y paciente, aunque sea por teléfono en esta oportunidad.